¡Hola chicos! Bienvenidos al canal de Tenorshare. La beta de iOS 18 ha sido lanzada desde hace un tiempo atrás. Actualicé mi iPhone a iOS 18 beta tan pronto como estuvo disponible y lo he estado usando por algún tiempo. Basado en mi experiencia actual, la estabilidad de iOS 18 es relativamente promedio, y la función destacada, Apple Intelligence, todavía no es utilizable. Durante el uso, enfrenté problemas con la pantalla de inicio y las nuevas funciones. Por ejemplo, al cambiar los colores de los iconos. Algunos iconos de aplicaciones desaparecerían y solo reaparecerían después de cambiar a otro estilo. Al ajustar los widgets, la pantalla de inicio puede entrecordarse. El dispositivo se calienta mucho y sufre caídas frecuentes de cuadros al usarse. Estos problemas contribuyen a la mala experiencia general del iPhone. Si quieres solucionar los problemas actuales de errores con iOS 18, la mejor solución es retroceder tu iPhone de iOS 18 a iOS 17. Aquí, demostraré un método sencillo para ayudarte a degradar rápidamente tu iPhone de nuevo a iOS 17. Haz copia de seguridad antes de degradar tu dispositivo. Realiza una copia de seguridad de tu iPhone en iTunes o Finder conectándolo a la computadora. A continuación, abre Reboot en tu computadora. Seleccione la función de actualización o degradación de iOS para proceder con la degradación. Hace clic en Degradar. Aquí puedes elegir la versión del sistema a la que quieres hacer un downgrade. Haz clic en Descargar para obtener el firmware degradado. Tras descargar el firmware, inicia el descenso de versión. Tu iPhone comenzará a restablecerse y a degradar iOS. La duración es de unos 10,000. Se requieren ajustes en la copia de seguridad del iPhone debido a cambios en la versión después de la degradación para poder restaurarla correctamente. Presiona las teclas Win y R para abrir KeyOn. Luego escribe %AppData% o %UserProfile% y presiona Enter. Sigue estos dos caminos para encontrar tu archivo de respaldo de iPhone. Si eres usuario de Mac, puedes abrir directamente los archivos de respaldo en Finder. Ubica la información en los archivos de respaldo. Ábrelo con el bloc de notas haciendo clic derecho. Presiona Desplazar IF para buscar un campo. Ingrese la versión del producto para buscar. Versión del firmware de iOS de la copia de seguridad disponible. Necesitas cambiarlo a la versión degradada. Luego cierra y guarda el archivo. Bien, el iPhone ha completado la degradación. Ahora muestra el sistema iOS 17. Configura tu iPhone para empezar. En la página de transferencia de aplicaciones y datos, elige restaurar datos desde Mac o PC. Puedes recuperar datos mediante iTunes o Finder. Esto completa el retroceso de tu iPhone de iOS 18 a 17. Solución para reducir errores y problemas en iOS 18. Por favor, da un me gusta si el video te fue útil. Puedes suscribirte a nuestro canal para recibir las últimas actualizaciones de iOS. Vamos a publicar más noticias recientes de Apple. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!